Y finalmente, Capricornio. Los Capricornianos siempre han tenido una pelea con Quirón. Porque Capricornio tiende a pensar que eres lo que es tu grupo. Si tu familia es mala, tú eres malo también. Y hay familias, querido Capricornio, donde son todas ovejas negras. Menos una, que es la oveja blanca, que es el caso del asteroide Quirón. Serás juzgado por ti, no por lo que hizo tu hermano, tu primo, tu tío. Segundo, serás juzgado por lo que tú hiciste. Si tenías un familiar que necesitaba compañía y tú fuiste y lo acompañaste, que el resto de la familia no se haya parecido, no tiene que afectarte. Jesús le dice a sus apóstoles, por favor, no se cansen de hacer el bien. Ustedes no se cansen de hacer el bien. Serás juzgado por lo que hagas tú. Quirón fue bendecido por los dioses, mandándolo al cielo y colocándolo como una constelación, la constelación del centauro. De manera que Capricornio, lo que haces, lo haces tú. Y si las otras ovejas decidieron teñir su lana de negro, ese no es problema tuyo. Eres dueño de tu vida. Tu alma es pura e inmaculada. La divinidad habita en ti si eres Capricornio y solo serás juzgado por tus errores. De manera que deja quietos los errores de los demás. Mira que solo los misericordiosos alcanzarán misericordia. Un poquito de tolerancia con los errores ajenos sin participar en ellos, pero sin creer Capricornio que todo error de los tuyos te termina afectando. Tú eres lo que eres y los errores de los otros no disminuyen tu luz ni un instante.